Muy buenos días, quiero compartir contigo la matutina titulada Viajar Ligera de Equipaje Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Mateo 11.28 Las compañías de vuelo de bajo costo cobran por facturar el equipaje así que para evitar gastos adicionales me convertí en una experta en sobrevivir a un viaje con tan solo el equipaje de mano El secreto es planear de antemano todas las combinaciones de ropa posibles con un mínimo de prendas y elegir un par de zapatos que combinen con todo Aprender a viajar ligera de equipaje es todo un arte tanto al recorrer nuevos destinos como también en la vida Cada día es como una valija de mano y lo que empacamos revela nuestras prioridades Digo que cada día es como una valija de mano porque en realidad no hay espacio para todo debemos elegir Los mochileros comprenden muy bien el arte de empacar solo lo imprescindible Entienden que lo que no ayuda se transforma en lastre Cuanto más acumulamos menos tenemos realmente Creemos que es riqueza pero en realidad se trata de empobrecimiento Señala Gabriel Romagnoli en su libro Viajar Ligero Esta idea de que tener más puede resultar en un empobrecimiento se aplica a muchos ámbitos Considera por ejemplo todo lo que te propones alcanzar el día de hoy todo lo que quieres empacar en esta maleta de 24 horas Estas cosas van a enriquecerte o a pesarte Excede tu maleta el peso máximo Tal vez tu maleta está cargada con los errores y pecados del pasado o con estrés e incertidumbre con respecto al futuro El Señor mira tu equipaje y te dice con ternura Hija Suelta las cosas que no necesitas cargar hoy Hay una mejor manera de viajar en la vida más ligera y despreocupada La invitación de Jesús sigue vigente Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Mateo 11, 28, 30 Señor Empaquemos juntos esta maleta de 24 horas Ayúdame a soltar todo lo que no me ayuda Todo lo que nunca me pediste que cargar Mi pasado y mi futuro están en tu mano Mi identidad y mi valor como mujer dependen de ti y no de mis logros Hoy quiero llevar solo tu carga que es ligera y soltar todo lo demás Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre Feliz día